Bueno, Kevin, un poco de la sensación que tienen ahora de saber que ya son los elegidos, ¿verdad? Para ese Prolímpico, un poco cómo está el ambiente y cómo sienten a estar una semana ya de ese debut. Sí, claro, muy bonito, la verdad, el ambiente ahora con los compañeros a ver la última lista. Igual es un compromiso, ¿verdad? Seguir trabajando día con día, no relajarnos y tratar de seguir mejorando en lo que nos haga falta. Kevin, esa lucha también de dejarte la portería, también parece un poco de sensación de poder, de pensar en debutar en un Prolímpico. Claro, no, siempre esa es mi meta, mi meta es jugar, estoy trabajando para eso, cada mañana, cada tarde estamos en doble sesión. Me esfuerzo y para no ponerse a la fase al profesor, sabemos que sé los rivales que tengo, somos grandes amigos y no, y el trabajo mío es no ponerse a la fase al profesor y que le cueste esa lista de los titulares. ¿Cómo se siente Kevin Chamorro para ese debut? No, tranquilo, la verdad, como me lo dijo Gabelo, no tengo que llegar a improvisar nada, ya lo que trabajo, lo trabajo, y tranquilo, con confianza en hacer mi trabajo y esperar ese debut. Las expectativas, ¿verdad? ¿Cómo se imaginan ese Prolímpico ya una semana que ya estaba muy cerca? Sí, nosotros ya tenemos nuestras metas bien puestas, sabemos que vamos a clasificar, vamos a ir a pelear esa clasificación, y no, confío en mis compañeros que también se han metido en esto y eso lo sacamos entre todos. Alonso, bueno, juegan contra Zapriza, tienen uno de los últimos ya partidos de preparación, ¿cómo se sienten en una semana de ese debut? Y ya sabiendo que vas a ese Prolímpico. Bueno, creo que es muy importante la preparación con equipos nacionales como Zapriza, que es un juego bastante intenso, creo que es importante para nosotros, para ir agarrando confianza, y bueno, ya estarán en la lista, pues, aprovechando la oportunidad que da el profe, si tenemos que jugar, pues hay que dar lo máximo. Alonso, ¿cómo se sienten ya? ¿Cómo es el ambiente sabiendo que este es el grupo ya definitivo que va a viajar a ese Prolímpico? No, creo que con mucha responsabilidad, vamos a representar al país, a hacerlo de la mejor manera, y creo que siempre dando la mejor versión de cada uno, eso es lo que tenemos que, eso es la mentalidad, perdón, que tenemos cada uno de nosotros. ¿Y cómo se sienten justamente estar ya una semana de ese debut? No, creo que muy tranquilos, muy tranquilos todos. Ahora llegar a México, conocer la alcance, a ver qué tal nos va, y bueno, creo que muy tranquilos, el grupo está muy tranquilo, confiado que vamos a hacer las cosas bien. ¿Cómo se imaginan ese Prolímpico? ¿Cuál es la expectativa que tiene? Siempre ganar, creo que el objetivo de nosotros es siempre ganar, quedar en lo más alto, y por qué no clasificar a Tokio. La última, personalmente, Alonso, ¿cómo se siente para ese Prolímpico? No, creo que con mucha responsabilidad, muy confiado de lo que vengo haciendo, y quiero ponerlo en práctica acá en la selección para hacerlo de la mejor manera. Bueno, Adrián, prácticamente una semana de ese debut, ¿verdad? Un poco, si nos contás cómo están los jugadores, hoy tuvieron un partido, un poco de esa semana previo a ese debut. Ya a partir de ayer que se dio la lista, ya el grupo pues obviamente ya está más tranquilo, ya está, claro, hay una presión a veces que se maneja durante los primeros tres sesiones, de que esa incertidumbre, si estoy o no estoy. Ayer trabajamos en la tarde y el grupo lo sentí bien, hoy en la mañana un poco de fútbol, sabiendo de que tenemos la tarde libre hoy, tenemos mañana temprano, y volviendo en la tarde. Entonces, está pensado de que ellos tengan un proceso de recuperación estos dos días, entrenar un poco más la parte táctica, obviamente lo de Douglas, volar el sábado y el domingo tener otro compromiso. Entonces, ya ahora el jugador está consciente, está claro lo que estamos buscándonos y se le ha dado mucha información para que ellos mismos canalicen y sepan el objetivo de lo que hemos hecho en la sesión de entrenamiento, para que se cuiden, tengan su descanso. Ahora es importante que ellos vayan con su familia, sáquense un poco la parte del entrenamiento por un par de horas y volver ya el viernes con las pilas recargadas para poder viajar el sábado, ¿verdad? Bueno, esos días previos al debut, si nos cuentas un poco qué tan importantes son o qué se buscan esos días. Sí, aquí esos muchachos ya han tenido mucha experiencia mundiales y en eliminatorias, entonces aquí pasa un papel importante, por ejemplo, Luis Diego, en la parte de psicología, tenerlos ahí, interactuar todos los días con ellos, estar en esa etapa de concentración, el análisis de video por parte del cuerpo técnico, y por ahí simplemente adaptarnos un poco con los horarios de desayuno, que no creo que varíe mucho en relación a lo que manejamos acá, que generalmente es muy temprano, las 7, allá se van a habituar para ir pensando en tener todos los horarios establecidos para los partidos que son en la tarde-noche, después de ahí no pensaría que tengamos tanto problema en adaptarnos, el clima es muy parecido, yo creo que ya estando allá lo más importante, porque ya el jugador y todos nosotros queremos competir, eso es lo que quieren, después de un proceso de entrenamiento, ya lo que queremos es competir, entonces estar en Guadalajara, sentir el entorno, entrenar en las canchas donde vamos a estar cerca de los partidos, hacer el reconocimiento del estadio, creo que va a ser muy importante, reforzando un poco más la parte anímica, porque los trabajos físicos, los trabajos tácticos se hicieron acá, allá simplemente que el grupo esté bien y prepararse para competir, que es lo que todos queremos y se ha trabajado para eso. Yo tengo que, yo tengo que. Gracias por ver el video.